¡Ey! Arrancamos ya, prometimos que desde Puerto Plata la novia del Atlántico hoy. Julio, 10 minutos, vamos a ver qué opina gente de Puerto Plata con relación a las próximas elecciones. Hermano, hermano, hágame el favor, usted ya quiere Puerto Plata. Claro, patrón. ¿Quién va a votar? Yo, todavía no sé. Todavía no sabe, muchas gracias, no hay nadie por ahí, vamos por acá, Julio. ¿Dónde está la dama que estaba aquí? Hello, buen día. ¡Ay, no, no! Pero no tiene, amor, amor, tranquila, está bien, gracias, gracias, está bien. Estoy en Puerto Plata, la novia del Atlántico, hermano, somos de Santiago, de Teleuniverso. ¿Por quién tú vas a votar? Ah, no, yo no voto, hermano. No vota, gracias, sigo aquí, vengo a esta valvería. Saludos, ¿cómo están ustedes? De Santiago, de Teleuniverso, hermano, con su permiso, su trabajo. No, no quiero que ando a... Correcto, está bien. ¿Por quién usted va a votar? No, no, no. Me dice que no, Puerto Plata, gracias, muy amable. Diez minutos, hermano, hey, hágame el favor, somos de Santiago, de Canal 29, ustedes y nosotros. ¿Por quién usted va a votar? La edición. Por Luis, por Luis. Muchas gracias, sigo aquí. Hermano, con su permiso, somos de Santiago, de Canal 29, programa ustedes y nosotros. ¿Por quién usted va a votar? Yo. ¿Usted sabe cuál? No, yo no sé, dígame usted. No, porque está. Ah, está bien, gracias. Buenos días, con su permiso, a buen tiempo, somos de Santiago, de Teleuniverso, lo regalamos ustedes y nosotros. ¿Por quién usted va a votar en las elecciones a nivel presidencial? Por nadie. Por nadie, me dice ella, doña, con su permiso, me dice que no, vamos a entrar con el permiso de los caballeros de Santiago, de Teleuniverso. ¿Por quién usted piensa votar? Por nadie. Por nadie. Hermano, con su permiso de su trabajo, ¿por quién usted piensa votar? Bueno, la cosa no está buena. ¿Quién va a votar? Dígame. No sé todavía. No sabe todavía. Con su permiso, a buen tiempo, ¿por quién tú piensas votar en las elecciones? Yo no voto, patrón. No vota, me dice Puerto Plata. Hermano, ¿por quién usted piensa votar en las elecciones? En las elecciones presidenciales, ¿por quién piensa votar? Para Binadé. Muchas gracias. Puerto Plata está opinando en este día. Hágame el favor, somos de Santiago, de Teleuniverso. En las elecciones, ¿por quién usted piensa votar? Yo no tengo pensado votar. No tiene pensado votar, dice ella, Puerto Plata está opinando. Con su permiso, somos de Santiago, de Canal 29. ¿Por quién usted va a votar en las elecciones? Todavía no sé, bien. Todavía no sé. No. Muchas gracias. Bueno, está opinando Puerto Plata. Estamos en Puerto Plata. Programa ustedes y nosotros, Teleuniverso. Señorita, con su permiso, ¿por quién usted piensa votar en las elecciones presidenciales? No, me dijo que no. Hágame el favor, hermano, de aquí, de Puerto Plata. Tenga la amabilidad. Somos de Canal 29, Santiago. Programa ustedes y nosotros. ¿Por quién usted piensa votar? Por Binadé, mejor presidente. Muchas gracias, muy amable. ¿Usted piensa votar por quién? ¿Eh? ¿Por quién piensa votar? ¿Yo? Sí, ¿por quién? A Binadé. Muchas gracias, usted. ¿Eh? A Binadé. Muchas gracias. Seguimos aquí, Julio. Vamos, seguimos. Seguimos, Julio. Vamos arriba. Está opinando hoy Puerto Plata. ¿Eh? Están llegando muchos cruceros a Puerto Plata. Eso es bueno. Hermanos, de Santiago somos. ¿Por quién usted piensa votar en las elecciones presidenciales? Bueno, si yo fuera a votar, yo votara por Leonel. Muchas gracias, muy amable. La gente está opinando en Puerto Plata. Con su permiso, somos de Santiago, de Canal 29. ¿Por quién usted piensa votar en las elecciones presidenciales? ¿Por quién? Ay, que yo no quiero hacer la televisión. No, pero ya está en una cámara y ya dígame, ¿por quién? ¿Por quién usted va a votar? Por Luis A Binadé. Muchas gracias, doña. ¿Usted vota? Le dice que no, seguimos. Muchas gracias. Dice que no califica ella. Estamos en Puerto Plata. ¿Eh? Llegando a Puerto Plata. Gracias, Julio. Con su permiso. Somos de Santiago. ¿Usted piensa votar por quién en las elecciones? ¿Eh? ¿Piensa votar por quién en las elecciones? ¿En las elecciones? Sí. ¿Cuál es el candidato suyo? ¿Rapidito? Bueno, yo voy a votar en Morrao. Está bien, muchas gracias. Bueno, vengo aquí. Estoy opinando. ¿En las elecciones tú votas? Yo sí. ¿Por quién va a votar? Yo, yo voté ella. Ay, ¿cómo que votaste? ¿Cómo que? Sí, para ver el de los regidores. No, no es ahora, para las presidenciales. Yo no sé. No sabes. Amor, ¿y tú? Estás muy bonita. ¿Por quién tú vas a votar? ¿Tú votas? Sí. ¿Por quién vas a votar? Por Luis Abinader. Muchas gracias. Muy amable. Seguimos aquí en Puerto Plata. La gente de Puerto Plata está opinando. Hágame el favor antes de subirse. ¿Por quién usted va a votar en las presidenciales? Luis Abinader. ¿Por quién va a votar en las presidenciales? Son ciudadanos extranjeros. Hermano. ¿Por quién va a votar en las elecciones presidenciales? Juan León y Fernando. Y usted, ¿por quién va a votar en las presidenciales? Luis Abinader. Muchas gracias. Puerto Plata está respondiendo. Con su permiso. ¿Usted piensa votar por quién? Por Luis Abinader. ¿Usted piensa votar por quién en las presidenciales? ¿Usted dice que no? Sigo aquí, Puerto Plata. Sigo opinando. Vengo aquí. ¿Piensa votar por quién en las elecciones presidenciales? Por Dios. Muchas gracias. Hermano, porque yo nunca he relajado con usted así. Hermano, ¿usted piensa votar por quién en las presidenciales? No, no, yo no voto. No vota, me dice. Seguimos. Y usted, hermano, ¿por quién usted va a votar en las elecciones presidenciales? No. Dice que no. Vamos aquí. Hermano, ¿por quién tú vas a votar en las elecciones presidenciales? Bueno, ahora mismo. ¿Por quién? Nos fuimos con Abinader. No sabe todavía. Ah, pues nos dijo con Abinader. Usted no vota, ¿no? Vengo aquí. Julio, 10 minutos. Estoy en negocio de Puerto Plata. ¿Por quién tú piensas votar en las presidenciales? Por nadie. Por nadie. Hágame el favor, doña. Con su permiso. Me permiten pasar. Somos de Santiago, de Canal 29. ¿Por quién usted piensa votar en las presidenciales? Hágame el favor. No, no hay nada. Me dice que no. No hay problema. Muchas gracias. Manos limpias. Cuidado. Bueno, sigo aquí. Las elecciones presidenciales. ¿Por quién tú piensas votar en las presidenciales, hermano? Muchas gracias. Se me queda callado. Sigo aquí. Está opinando Puerto Plata. En las elecciones presidenciales. ¿Por quién usted piensa votar? Por el que le convenga más al pueblo. ¿Cuál de ellos? Bueno, Luis Abinade está siendo muerto. ¿Y usted por quién va a votar? ¿Usted vota? Yo soy menor de edad. Menor de edad, se le nota, sí. No podemos, menor de edad, ¿no? Con su permiso. Somos de Canal 29, Santiago. ¿Usted va a votar por quién? Las elecciones presidenciales. Cuatro años más. Muchísimas gracias. Sigo aquí. Ciudadano dominicano. ¿Por quién va a votar en las elecciones presidenciales? Luis Abinade. Luis Abinade. Muchas gracias. Vengo aquí. Señorita, ¿por quién usted piensa votar en las elecciones presidenciales? ¿Por quién yo pienso votar? Bueno, hasta ahora no tengo. Hasta ahora no sé. Bueno. ¿Por quién usted va a votar en las elecciones presidenciales? Vamos, mi amor. ¿Por quién? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo? Las elecciones presidenciales. ¿Cómo los presidentes? Exactamente. ¿Cuál es el suyo? ¿Por quién usted va a votar? Ah, pero soy privado, mi amor. Muchas gracias. Me dice que soy privado. Sigo aquí. Puerto Plata está opinando. Mi vida, ¿por quién tú vas a votar para las presidenciales? Bueno, yo quiero... Por ninguno. Usted dice, ¿y ella dice? Bueno, ahora mismo no tengo. Ahora mismo no tiene, dice ella. Sigo aquí. Son menores. Y si son menores, no podemos. ¿Ya hablé con usted? Ya le preguntamos. Ya le preguntamos. Ya vamos arriba. Julio, ¿qué tiempo me queda? Estoy en Puerto Plata. Señorita, somos de Santiago. Con su permiso. ¿Usted va a votar por quién? En las elecciones presidenciales. Dice que no. Sigo aquí. Puerto Plata está opinando. Estimado. ¿Usted va a votar por quién? En las elecciones presidenciales. ¿Por quién va a votar? No, yo no voto por ninguno. No voto por ninguno. Me dijo Puerto Plata. Me queda un minuto en Puerto Plata. ¿Por quién tú vas a votar en las elecciones presidenciales? Por león ahí. Muchas gracias. Doña, ¿usted va a votar en las elecciones presidenciales? Claro. ¿Por quién usted va a votar? Ah. Él dijo que no. Puerto Plata está chiva. Me queda un minuto. Bueno. Puerto Plata está opinando en este sondeo. ¿Que quién va a ganar? Yo no sé. Hermano, somos de Santiago, canal 29. ¿Por quién tú vas a votar en la presidencial? Pues a ver, Martínez. Muchas gracias. Muy amable. Puerto Plata. Señores, somos de Santiago desde el universo. En las elecciones presidenciales, ¿por quién usted va a votar? A Vinadell. ¿Y usted por quién va a votar? No, yo no voy. ¿Se dice que no? Vengo aquí, voy a terminar el sondeo ya en Puerto Plata. Hermano, ¿por quién usted va a votar en las presidenciales? ¿Yo? ¿Por quién va a votar en las elecciones? Por el morado. ¿Quién? Por el morado. El morado. ¿Y usted por quién va a votar? El mismo que está. El mismo que está, dice él. Voy a terminar este sondeo ya de Santiago, de canal 29. ¿Por quién tú vas a votar en la presidencial? No, no. ¿Por quién tú vas a votar en las presidenciales? Por Luis. Muchas gracias. No te me peguen, terminamos el sondeo ya. Hermano, ¿por quién va a votar en las presidenciales? ¿Y por quién va a votar? Por Luis Avinada. ¿Y usted por quién? El 19 de mayo yo voy a votar. El 19 de mayo me dice, ¿y usted por quién va a votar? Allá, por lo que sirve. Hay PLD. Muchas gracias. Bueno, vamos a despedir el sondeo de hoy desde Puerto Plata. Hemos estado en la novia del Atlántico. ¿Por qué quién va a ganar? Yo no sé. Ya Puerto Plata ha hablado. Mañana estaremos desde otro pueblo con estos sondeos populares. Por aquí, por Teleuniverso. Ustedes y nosotros, el ganador de los soberanos. Julio Román, está en la cámara. Seguimos. Y en Puerto Plata, 23 personas se quedaron sin respuesta. Uno contestó por Abel Martínez, siete por Leonel Fernández y 19 por Luis Avinader. Gracias por habernos acompañado en este día. Mañana desde otro punto, el sondeo popular de ustedes y nosotros. Bendiciones.